Hola, buenas. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto bifacial experimental que hemos montado Pablo Sánchez Cano y Carlos Rodríguez Ruiz. Es una placa bifacial experimental que hemos montado con la unión de dos módulos fotovoltaicos por separado. Para ello utilizamos el TinkerCAD como base y modelaje en 3D para saber cómo más o menos quedaría. Bueno, decidimos usar madera para hacer el montaje de la instalación y en la base ponerle papel de aluminio para conseguir una mayor reflectancia. Además, decidimos poner un diodo LED para comprobar que de verdad funcione nuestro trabajo de manera real. Y así más o menos queda en TinkerCAD y así quedó ya montado. Además, ahora vamos a hacer unos pequeños cálculos para saber si teóricamente debería funcionar. Para ello utilizamos el EarthSundTools para ver las sombras. Escogimos de lugar de referencia el Instituto Salesianos de Carabanchel en Madrid. Y aquí más o menos podemos ver los datos que nos proporciona esta herramienta. Y así nos quedan las sombras ya representadas. En Madrid serían más o menos de este tamaño. Además, utilizaremos esto para hacer los cálculos. Y el albedo, que es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. El albedo en la Tierra más o menos está entre un 37 y un 39% el promedio. Y con estos datos vamos a calcular el cálculo de la eficiencia de nuestro módulo solar. Teniendo en cuenta que tiene una potencia de 1,2 y un voltaje de 5 vatios. Además, una corriente de funcionamiento de 0,240 mA. Un tamaño aproximado de 110 y un peso aproximado de 32 gramos. Además, también aquí tenemos la situación hipotética de la potencia proporcionada por un módulo bifacial que recibe radiación reflejada en suelo con papel de aluminio. Como es en nuestro caso. Esta información la saqué de un trabajo de fin de máster de la Universidad Politécnica de Cartagena. Aquí tenemos los datos. Además, también aportaba esta información en la que se ve la curva característica de la intensidad por el voltaje. Aquí la tenemos. Haciendo estas líneas. Y además, también la curva característica de la potencia por el voltaje, que es esta exactamente. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, con este informe he sacado esta tabla en la que el módulo hipotético representado es de 1000 por una zona de albedo de 85%, ¿no? En la que la potencia final es de la primera potencia más, otra vez, la misma potencia y en tanto por ciento de la zona albedo. Entonces, rápidamente coloco aquí los datos que proporciona nuestro módulo experimental, no en la que la potencia es 1,2. La zona albedo es el promedio de la Tierra. Y por último, la potencia final es el 1,2 más el mismo 1,2 y por el tanto por ciento de la zona albedo. Y nos sale que la potencia final es de 1,6 vatios. En 36, en zona albedo de 37 es 1,64. 38 es 1,65. En 39 es 1,66. Y en 40 es 1,68. No es mucha la potencia final, pero es suficiente como para que funcione al menos así. Hola, buenas. Somos Pablo Sánchez y Carlos Rodríguez, alumnos de Solar de Salesiano-Oscarabanchel. Y en este vídeo vamos a realizar la creación de un módulo bifacial experimental. Los módulos solares bifaciales fueron un invento español de 1906 creados por Antonio Luque López. Los módulos bifaciales nacieron a partir de la idea de crear un módulo solar más eficiente, al recibir radiación del sol no sólo de forma directa, sino también de forma difusa por la radiación reflejada en la cara opuesta del propio módulo. Además, con este método se consiguen abaratar coste. Primero hemos creado un croquis en una tabla de madera, el cual hemos cortado y lijado para crear las piezas que servirían de soporte para nuestros módulos. Después, con un taladro hemos realizado agujeros en la tabla de madera donde se iban a colocar ambos módulos faciales y poder unirlos entre sí. Luego hicimos un modelado, cortamos los tornillos de uno de los módulos para que pudiese quedar de forma plana, pegado a la tabla que habíamos cortado y taladrado previamente. Acto seguido y una vez cortados los tornillos, procedimos a crear un punto de soldadura con estaño para poder unir ambas placas y que pudiesen seguir transportando la electricidad, ya que el estaño es un material muy conductor. Una vez puesto el punto de estaño, procedimos a lijar para que quedase todo plano, sin desniveles y que la unión pudiese ser efectiva. Y finalmente así es como quedó el módulo que fue soldado. Creamos un soporte de madera para conseguir la elevación suficiente para que le llegase radiación reflejada al módulo inferior. Y este fue el resultado. Y por último hicimos el experimento comprobando que se podía encender un LED. Y este es el resultado final. Gracias. 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 Gracias.